Yo, no estás acá Pedro, eh, se necesitan el beat, ok Yo, no estás acá Pedro, eh, se necesitan el beat, ok Y olvidé las llaves en el fondo del bar, otra noche que salgo con el fin de olvidarte No sé cuánto tiempo más podrá aguantar, estas ganas que tengo de volver a llamarte Pasan dos meses y todo sigue igual, soy el mismo niño que te alegraba las tardes Y por mucho que duela todo tiene un final, y lo más jodido es tener que acostumbrar ese Yo sé que en el fondo no era así, pero me hiciste daño y eso no lo perdono Los chavales me dicen que piensen más en mí Y lo voy a hacer pero con el corazón roto Recuerdo tu pelo y tu forma de mirarme cuando canto Me miran, me muero, aunque a veces piense que no es pa' tanto Mira que lo intento pero siento que reviento cuando te veo y cuando tú en las redes Tus besos, mi cielo, pero puede ahora solo veo el infierno Son cosas que no van a pasar, me como la cabeza pensando en que volverás Pero el tiempo pasa y nunca marcha atrás Lo nuestro fue como empezar un puzzle y dejarlo por la mitad Estoy mostrando el dinero, cogiendo la costumbre de levantarme con el pie izquierdo Ya llegó el verano y siento el frío de enero Soy ya experto en dar vida a las letras de mi cuaderno Recuerdo tu pelo y tu forma de mirarme cuando canto Me miran, me miran, me muero, aunque a veces piense que no es pa' tanto Mira que lo intento pero siento que reviento cuando te veo y cuando tú en las redes Tus besos, mi cielo, pero puede ahora solo veo el infierno No encuentro manera de tirar adelante Sigo sincero y sigo de rezar con Marte Aunque a veces lo intente pero no sepa amarte Tú tan de no escucharme y yo tan ignorarte Recuerdo tu pelo y tu forma de mirarme cuando canto Me miran, me miran, me muero, aunque a veces piense que no es pa' tanto Mira que lo intento pero siento que reviento cuando te veo y cuando tú en las redes Tus besos, mi cielo, pero puede ahora solo veo el infierno A veces estuvimos pensando que algo dura para siempre Pero la realidad es muy distinta Y la vida te obliga a cerrar y superar etapas Y yo con esta canción supero uno